Hola inversionistas, el día de hoy vamos a echarle un vistazo a el primer reporte trimestral de la empresa Tesla esta empresa que construye y vende vehículos electrónicos, vehículos eléctricos, coches eléctricos la empresa que tiene sin lugar a dudas la corona como la empresa que más vehículos eléctricos vende en todo el mundo la empresa Automotriz también, cuya marca es la más valiosa actualmente en el mercado por encima de marcas tan importantes, tan históricas como Ford, como Toyota, Volkswagen, Honda, entre otras y desde luego también la empresa Automotriz con los márgenes de ganancia más jugosos de momento en el mercado Automotriz Amigos inversionistas, el día de hoy Tesla publicó su primer reporte trimestral 2023 y después del mercado la acción había cerrado ya en una baja de 2.02% a 180 dólares con 59 centavos y después de el anuncio de resultados la acción de Tesla cayó 6.06% para cerrar al cierre en 169.65 dólares vamos a hacer un vídeo de los reportes trimestrales del top 5 de las posiciones más grandes que tenemos en nuestro portafolio de largo plazo, uno de ellos es Tesla, la cual está en el quinto lugar actualmente tenemos 29 acciones de Tesla, están en estos momentos rojas nuestra posición de Tesla y vamos a platicarles a ustedes cómo se encuentra, cómo está el resultado de esta empresa qué esperamos hacer con esta posición después de hacer un análisis técnico y por supuesto después de echar un vistazo a su reporte trimestral lo que esperaban los analistas el día de hoy amigos era que la empresa Tesla tuviera un beneficio por acción de .84 dólares el cual lo rompieron con un punto 1.2% su beneficio por acción fue de 0.85 esas son buenas noticias sin embargo un ligero un ligero amigos pues sí solamente con 50 millones de dólares no alcanzó el objetivo por 50 millones que no alcanzó por un vamos a decir, por no alcanzar el objetivo esperado por los analistas por un punto 2% la empresa Tesla cayó y ahorita vamos a echar un vistazo a sus reportes, a su reporte financiero dice aquí lo esperado por los analistas eran 23.37 mil millones de dólares de los cuales cerraron en 23.33 mil millones de dólares en la conferencia el día de hoy Elon Musk también nos habló un poco sobre la Cybertruck que esperan empiecen a hacer entregas ahora sí finalmente de la Cybertruck para finales del segundo trimestre 2022 es decir, para el mes de junio esperan empezar a hacer las primeras entregas de este que creemos va a ser un excelente producto de gran venta en los Estados Unidos el mercado más grande de las pick-ups en los Estados Unidos que es los Estados Unidos por supuesto espera Elon Musk que ahora sí ahora sí finalmente empiecen a entregar las primeras Cybertrucks a los primeros clientes durante finales de la segunda del segundo trimestre 2023 vámonos ahora sí amigos a el reporte de Tesla aquí está el reporte si quieren ustedes también pueden echar un vistazo a la conferencia telefónica la encuentran en la página de Tesla Investor Relations en Facebook, perdón en YouTube en YouTube tienen ellos su página donde también ahí están las grabaciones de estos reportes trimestrales por parte de Tesla solo que están nada más en inglés así es que para que también pongan en práctica su inglés le pueden echar un vistazo aquí está, primer reporte trimestral 2023 en esta primera página resaltan algunos de los puntos más relevantes nos comentan que para el primer trimestre su margen operativo es del 11.4% bastante bien para una empresa del sector automotriz yo trabajo actualmente en una empresa automotriz y créanme que nuestro objetivo de margen operativo es del 3% y vean nada más Tesla es del 11.4% bastante, mucho más rentable dice su ingreso operativo fue por 2.7 mil millones de dólares para este primer trimestre su ingreso neto fue por 2.5 mil millones de dólares nada más y nada menos bastante, bastante bien efectivo actualmente tienen flujo efectivo flujo de efectivo operativo 2.5 mil millones de dólares básicamente es un air income y su flujo de efectivo libre ya en mano libre es de 400 millones de dólares también les comentan que aumentaron su efectivo hay inversiones en 200 millones de dólares para dejarlo en 22.4 mil millones de dólares ya escuchamos la noticia recientemente en el Investor Day de la nueva Gigafactory que se va a construir en el norte de México en el estado de Nuevo León también resaltan que el modelo más vendido en los Estados Unidos y en Europa es desde luego el modelo Y que en este punto amigos inversionistas aquí ya le empieza a pegar esta disminución de los precios de los vehículos de Tesla porque a uno de los que disminuyeron sus precios en los Estados Unidos fue al modelo Y que es uno de los modelos más vendidos en los Estados Unidos aquí tenemos el desglose de su situación financiera solamente por la venta de vehículos vendieron 19 mil 900 millones de dólares un incremento del 18% en comparación con el mismo periodo del año pasado tenemos una ligera disminución en comparación contra el cuarto trimestre 2022 y un incremento en comparación contra todos los trimestres excepto el cuarto del año 2022 también por la parte de generación de energía y almacenamiento tuvieron un crecimiento del 148% al pasar de 616 millones de dólares a 1529 millones de dólares este negocio de Tesla que sí es bastante rentable y que sí tiene grandes márgenes de crecimiento año tras año nada que ver con el Metaverso y los Realty Labs de Meta aquí sí vemos un crecimiento bastante interesante un 148% así como también servicios y otros también creció en 44% en comparación con el mismo periodo del año 2022 al pasar de 1,279 millones de dólares a 1,837 millones de dólares en total las ventas para este primer trimestre crecieron un 24% en comparación con el mismo periodo del año pasado aumentaron un 24% al pasar de 18.7 millones de dólares 18.7 mil millones de dólares a 23.300 millones de dólares bastante bien nos muestra crecimiento en doble dígito un crecimiento bastante interesante en la parte de servicios un crecimiento muy muy superior en la parte de generación de energía y almacenamiento y un crecimiento de dos dígitos de 18% en su core business que es la venta y producción de vehículos eléctricos aquí vemos la parte triste estimados amigos podemos ver que en la parte de el ingreso de las operaciones hubo una caída del 26% y aquí es probable donde algunos inversionistas hayan visto este número cayó de 3.6 mil millones de dólares a 2.6 mil millones de dólares contra el mismo periodo su ingreso operativo su ingreso operativo cayó seguramente por las inversiones que se están haciendo por parte de Tesla a lo largo y ancho de el mundo prácticamente si esto es un número triste un número bastante halagador es que sus ingresos mejor dicho sus costos operativos disminuyeron un 1% simplemente con mantener es una excelente noticia ya que sus ventas aumentaron pero aún así sus costos operativos disminuyeron un 1% por la caída de los ingresos operativos por parte de Tesla también vemos un EBITDA ajustado en caída un 15% en comparación contra el mismo periodo del año pasado y lo mismo vemos con el net income a pesar de que superó las expectativas de los analistas en su beneficio por acción vemos una caída de dos dígitos un 24% una caída en su ingreso neto al pasar de 3.3 mil millones de dólares a 2.5 mil millones de dólares también una caída en su efectivo en su efectivo en su efectivo en su efectivo neto una caída del 37% en comparación contra el mismo periodo vemos que el mismo periodo el año pasado era de casi 4 mil millones de dólares y ahora está en 2.5 mil millones de dólares esto definitivamente es por la parte de inversiones que ha estado haciendo Tesla podemos ver que la parte de inversión aumentó un 24% al pasar de 18 mil millones de dólares a un 22.4 mil millones de dólares en cash en equivalence o sea efectivo y equivalentes e inversiones aquí seguramente vemos parte de la inversión que está haciendo Tesla en China de la parte de la inversión que está haciendo Tesla en su planta de San Antonio y la planta que próximamente va a ser la Giga México que está haciendo Tesla en la parte norte de México en el estado de Nuevo León para la parte de producción de vehículos y entregas de vehículos vemos un crecimiento de dos dígitos bastante grande de un 44% contra el mismo periodo del año pasado la parte de producción de vehículos pasó de 305 mil 400 mil 400 vehículos a 400 mil 808 vehículos un incremento del 44% vean nada más durante este primer trimestre 2023 Tesla entregó 422 mil 800 vehículos hace poco yo veía una noticia en el periódico El Financiero donde decían que General Motors me parece que la noticia decía que General Motors era el segundo vendedor de vehículos más importante en los Estados Unidos que había superado a Ford pero ese número de venta de vehículos en los Estados Unidos estaba ligeramente por encima de las 20 mil unidades vean nada más el primer lugar lo tiene Tesla y solamente en el primer trimestre 2023 entregaron casi medio millón de vehículos eléctricos por supuesto no solamente en los Estados Unidos sino a lo largo y ancho de el mundo pero es sin lugar a duda el rey el que tiene la corona en la producción y venta de vehículos eléctricos no tiene comparación no tiene siquiera competencia en el sector de vehículos eléctricos porque aparte de ser el rey en la producción y venta de vehículos eléctricos es la única empresa que está teniendo una ganancia por la venta y producción de vehículos eléctricos General Motors Ford por ejemplo que también tienen un vehículo o varios modelos de vehículos eléctricos y que están vendiendo básicamente están por cada 100 dólares que están produciendo y que están vendiendo por cada vehículo ellos están perdiendo dinero son ganancias que están tirando de su core business que es la venta de vehículos y motores de combustión interna están tirando esas ganancias para la producción y desarrollo y venta de vehículos eléctricos así es que pues están todavía muy muy lejos en comparación de la empresa Tesla ahora eso es por la parte financiera ahorita vamos a ver un poquito más la parte de la evaluación de la empresa si está bastante cara si está bien si está barata etcétera vemos también un incremento en la parte de supercargadores estaciones supercargadores supercargadores y conectores 34% un incremento un 360% de incremento en la parte de megawatts almacenamiento de megawatts y desarrollo bastante bastante crecidito aquí también vemos la parte de capacidad instalada de las plantas aquí nos aparece la planta de California donde se producen los modelos S X3 e Y una capacidad instalada por más de medio billón de vehículos para la parte de modelo 3 y modelo Y que son los vehículos más vendidos en los Estados Unidos en la planta de Shanghai superior a los 750 mil vehículos anuales en la planta de Berlín donde se produce el modelo Y arriba de 350 mil vehículos anuales la planta de Austin Texas arriba de 250 mil vehículos anuales la parte de la Cybertruck se encuentra en la parte de los herramientales la planta de Nevada donde se está desarrollando y se está produciendo el modelo Semi que es el camión de Tesla no nos aparece esta información todavía y por definirse el Roadster el vehículo super deportivo que está desarrollando Tesla como es de esperarse en la parte final hay algunas fotografías por ejemplo aquí vemos las líneas de ensamble de la Cybertruck aquí podemos ver unas fotografías de la Cybertruck haciendo pruebas en la nieve aquí podemos ver algunos de las métricas más importantes de las métricas clave por parte de Tesla en trimestres pasados podemos ver cómo se encuentra su flujo operativo como vemos una parte ascendente la parte de entrega de vehículos viene por supuesto en aumento para este primer trimestre es el récord que más vehículos han entregado no podemos decir lo mismo por la parte del net income de los ingresos netos podemos ver que no es su mejor trimestre esto desde luego se ve afectado por la disminución en los precios de los vehículos más vendidos por Tesla que esto realmente yo espero sea una estrategia para apretar cada vez más a su competencia obligarlos a que disminuyan sus precios Rivian Lucid Motors y las mismas armadoras grandes que ya conocemos para seguir robando más parte del mercado ahora bien amigos puntos resaltables puntos a favor por la empresa Tesla es el récord en entrega de vehículos récord en entrega de producción de vehículos puntos que le restan y por los cuales creemos se pudo se debió la caída en la acción de parte de Tesla al cierre del mercado es por supuesto una disminución en sus márgenes operativos lo que disminuye también sus ingresos netos lo que por supuesto también se ve afectado por la disminución en los precios de los vehículos pero por otra parte eso tal vez podría ser también una ventaja puesto que también parte la disminución en el efectivo por parte de Tesla es disminución en ese efectivo que se está reinvirtiendo en las gigafactories de la empresa vamos a calcular rápidamente amigos inversionistas con esta nueva información que tenemos por parte de Tesla ya que tenemos el beneficio por acción de la empresa podemos calcular cuál es su PE ratio su precio en razón de sus utilidades netas de sus utilidades netas vemos que para poderlo calcular tenemos que sumar su beneficio por acción de los últimos cuatro trimestres para este fue de .85 el anterior fue de 1.19 1.05 y .76 vamos a sumar estos cuatro tenemos .76 más 1.05 más 1.19 más .85 tenemos un beneficio por acción anual de 3.85 3.85 ahora vamos a dividir el precio actual de la acción vamos a decir que es 169 vamos a verlo en 170 dólares 170 dólares entre 3.85 tenemos un PE ratio del 44.15 por ciento es un PE ratio bastante alto es un PE ratio bastante alto pero Tesla ha tenido PE ratios mucho más altos ha tenido PE ratios de 1000 de 700 de 500 últimamente se ha estado estabilizando ha llegado a niveles un poco más aceptables estamos hablando de un PE ratio de 44 eso significa que si tú invertieras ahorita el precio de Tesla y Tesla se mantuviera en el mismo tamaño en la misma producción en la misma utilidad que está teniendo actualmente te tomarían 44 años para recuperar tu inversión así es como se puede interpretar ese PE ratio un PE ratio de 44 habré que compararlo con el PE ratio de las más empresas del sector automotriz habré que compararlo con General Motors con Ford con Toyota con Volkswagen para ver qué tan lejos se encuentra pero por otra parte tampoco son empresas directamente que compiten con Tesla si lo comparamos con empresas que compiten directamente con Tesla como Rivian como Lucid Motors estas empresas tienen pérdidas tienen un PE ratio negativo ni siquiera se pueden comparar así es que en mi punto de vista si es un PE ratio algo alto pero yo creo que para el caso de Tesla esta regla del PE ratio arriba del 25 tal vez no aplica del todo ahora nosotros compraríamos más acciones de Tesla ya tenemos acciones de Tesla tenemos 29 y las tenemos ligeramente rojas compraremos más acciones de Tesla al precio actual al precio actual amigos inversionistas no compraríamos más acciones de Tesla aquí podemos ver la parte de Tesla su gráfica de análisis técnico aquí podemos ver si le ponemos por ejemplo las EMAs de 50 100 y 200 podemos ver que claramente se encuentra en una tendencia principal bajista el día de hoy esperábamos o que iba a subir e iba a tocar estos techos de aquí de unos 250 dólares o que iba a caer lamentablemente cayó seguramente va a atestar estos niveles de aquí aquí tenemos un pequeño soporte que es el soporte de los 170 dólares aproximadamente que es al precio que se encuentra después del cierre del mercado vamos a ver si sigue bajando yo esperaría que la acción de Tesla siga bajando mientras se encuentre por debajo mientras se encuentre por debajo de estos 170 pero por encima de los 100 dólares aquí tenemos este pequeño gap que probablemente es donde va a estar oscilando el precio de la acción de Tesla en los próximos días aquí de debajo de los 170 y encima de los 100 dólares creo que sería un buen momento de compra para acumular la acción de Tesla vamos a ver nosotros no vamos a comprar el día de mañana vamos a seguir monitorando el precio probablemente si el precio de la acción de Tesla llegara más o menos a estos niveles a unos 150 dólares llegara a bajar de los 150 dólares llegar a los 140 dólares aproximadamente más o menos a la mitad de este canal unos 140 dólares yo creo que ahí estaríamos comprando de manera gradual más acciones de la empresa Tesla y esta es una acción que tenemos por supuesto en este portafolio para largo plazo de momento vamos a aprovechar esta ligera bueno esta no sé si va a ser ligera Tesla siempre nos da sorpresas cae de manera estrepitosa vamos a ver esta caída que tan fuerte es por parte de la empresa Tesla hay que estar monitoreando las demás empresas en las que invertimos a largo plazo Meta Google Berkshire Hathaway y por supuesto Apple Tesla como les comento amigos probablemente durante este segundo trimestre 2023 vamos a estar comprando acciones de Tesla siempre y cuando se encuentren por debajo de los 150 dólares si es que llega si no llega a los 150 dólares seguramente no vamos a comprar esperaremos tal vez un 140 si cae más abajo de esto tal vez llegándole los 100 110 dólares ahí seguramente compraremos más agresivamente acciones de Tesla de momento vamos a ver los precios y vamos a ver qué pasa en los próximos días amigos inversionistas de nuestra parte es todo espero que les haya gustado compartan este video a quien creen que le pueda servir déjenos comentarios si ustedes invierten en Tesla si ustedes invertirían en ella porque sí porque no nos gustaría saber cuídense mucho y nos vemos en otro video de reportes de empresas que esta semana y la próxima semana son semanas bastante ocupadas muchas gracias y nos vemos hasta la próxima y nos vemos